¡Suscríbete al canal! ¿Juntos? Los dos Nunca ¿Y eso que es el mejor amigo de San? ¿El mejor? Eso a ti te lo cuenta todo, ¿verdad? Todo Oye, ¿nunca os he preguntado de qué os conocéis sol y tú? No, nunca ¿Porque repites todo repitativo? ¿Porque repites todo lo que te digo? Porque no sé a dónde quieres ir a parar ¿Porque estás aquí? Porque traje a sol Ah ¿Porque trajiste a sol? Te ha dado un golpe ¿Estás bien o siempre has sido así de lento? Porque estaba en tu casa cuando sol se puso de farto y tú no Claro, claro Oye, ¿y por qué estabas en mi casa? ¿Y por qué no estabas tú? No lo sé ¿Y no deberías saberlo? Sí, supongo Pero no lo sé ¿En serio? ¿Eres lento o estás lento? Lo digo por los genes ¿Porque hablas de genes? Porque estás a punto de tener un hijo Ya, claro ¿Y es mío? Eres lento Y eres además un gilipollas Oye, que no te lo estaba preguntando a ti Lo preguntaba en general Padre nunca está seguro hasta que ve en su hijo sus propios defectos Matizo Eres muy gilipollas ¿Por qué parece que estamos discutiendo? Lo has discutido tú solo, papete No sé, ya, bueno, es una cuestión nervioso Joder, Pablo Es el tercero Ya, pero este es niño Bueno Y la tiene grande en los tuyos, eso seguro ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? Papi ¿Me vas a dejar cambiarle el pañal? Tío, hombre Si tú eres una carija ¿Anda tú y yo? Pero si solo me sacas los años ¿Y veinte de dos de gente? Sí, pues sabes una cosa Que tenía razón Pero se parece que Pizuka tan cualico al demático Aliento lista Enhorabuena Incorobio Muy bien, pues ya estamos todos Para las administraciones Hay que tener amigos públicos Que no se enteran de nada No No somos una familia numerosa Nos falta consumilidad O papeles O algo absurdo No hay cual Somos cinco Que no nos hagan descuentos Pero que tampoco nos tomen el pelo No hay otra forma Para llamar a los dos Familia Oye papi Ahora que te pones intencional Y estamos todos juntos Creo que es el momento De que hablemos Como personas anteriores Os tenemos que decir una cosa Que hemos pensado Que vamos a vivir Siempre con vosotros ¿Qué? A ver Veremos a mamá Y eso también Bueno ya Pero verla será la excepción Y diríamos que vosotros ¿Y eso por qué? Ay Sol Es evidente Eso es verdesita Sol que eres madre sin hija Y puedes mantir a la piel O a matarlo Si te caerá el pelo Le quemarás las rodillas ¿Por qué no? Lo que quiere decir Es que necesitas a alguien Que te visite de cerca Y que haga el hermano Una persona normal Ay normal como vosotras Y claro Pues que bien gracias A ver Sol Que lo hacemos por ti ¿Eh? Nos necesitarás pues cuando Alguien de tiempo por la noche Claro para quedarse Cuando te juntas a cenar Para bañarle Para alenciarle los boletes Ah yo pensaba que para eso Estaba vuestro padre Bueno yo estoy para lo que necesites Y para nada también Bien Te quiero A ver Sol Que es que te ha cambiado la vida Ya lo sabes Bueno no lo sabes ¿eh? No tienes ni idea Por eso nos necesitas No gracias otra vez Tenicienda Ay Sol No digas eso Que ya no eres nuestra madrastra No ves que eres la madre de nuestro hermano Eres familia Bueno y una cosita ¿No queréis que vuestra madre Estará muy triste sin vosotras? Pero que dices Sol Si mamá está feliz No gracias